Bienvenidos al noveno encuentro de Ciudadela de Fuego Infernal en el combate contra el Señor de las Sombras, Iskar. Comentaremos la estrategia para los modos normal y heroico de este encuentro y veremos todas sus habilidades para derrotarlo más fácilmente. Vamos ahora con un encuentro bastante peculiar, en el que tendremos que usar el Ojo de Anzu para sobrellevar gran parte de las dinámicas de este combate. Pasaremos por una fase central y al 70%, 45% y 20% una interfase especial donde acabar con varios esbirros de Iskar. Comenzamos con la fase central y el uso del Ojo de Anzu. Este artefacto lo podremos ver en el centro nada más comenzar el combate y que deberá coger rápidamente un jugador, ya que si nadie lo hace, hará daño continuo a toda la banda. Tener el Ojo de Anzu, por otro lado, hará que el jugador vaya recibiendo daño, que con el paso del tiempo aumentará, por lo que no se deberá acumular más de 3 marcas, salvo en caso de tanques que podrán aguantar alguna más. Este objeto nos tintará la pantalla de verde y aparecerá un botón extra de uso, que al tarjetear a un jugador y pulsarlo, se le pasará. Os dejamos en la descripción del vídeo una macro de uso rápido de ello, o si queréis podéis usar el addon Iskar Assist o Exorcist Raid Tools. En la fase central, Iskar utilizará 4 habilidades, de las cuales 2 tienen que ver con el Ojo de Anzu. Comenzamos con ellas. La primera, y quizás la más importante, es cuando aplica Vientos Fantasmales. Al hacerlo, 5 jugadores sufrirán este perjuicio, que cuanto más tiempo pase, más les atraerán al precipicio del fondo de la sala, para que mueran al caer. Este efecto desaparecerá al recibir el Ojo de Anzu, por lo que muy rápidamente se deberá pasar a los jugadores afectados por Vientos Fantasmales hasta que desaparezcan todos. Es prioritario, a ser posible, los tanques y mele primero, y luego los jugadores a distancia, ya que tienen más recorrido. En la diferencia del modo normal y heroico, los Vientos Fantasmales ganarán velocidad mucho más rápidamente. La segunda, que tiene que ver con el Ojo de Anzu, aunque en mucho menor medida, es la Herida Fantasmal, que aplicará a varios jugadores, haciendo daño al jugador cada 2 segundos, hasta ser curado al máximo de salud. Si ese jugador recibe el Ojo de Anzu, desaparecerá instantáneamente, aunque es un daño insumible por los sanadores, siendo más prioritario, por supuesto, los Vientos Fantasmales. Las otras dos habilidades ya son de dinámica normal. El primero es Chakra Anvil. Al hacerlo, 3 jugadores serán marcados con una diana en la cabeza, generalmente un jugador a distancia, un melee y un tanque, y estos deberán apartarse de la banda. Chakra Anvil hará una explosión en cada impacto del jugador, haciendo un daño proporcional a la distancia entre la banda y el jugador, es decir, cuanto más se aleje el jugador, menos daño recibirá la banda. Y la segunda es Ingeneración Vil, que tras situarlo de forma aleatoria en la sala, fijará a un jugador siguiéndole varios segundos y dejando un reguero de fuego a su paso. Aquí el problema principal es que no avisa a quien persigue, hasta que no empieza a dejar fuego, así que es vital estar muy atentos a ello. Una forma de hacer sencilla esta fase principal es asignar un lado para la Ingeneración Vil y otro para los Chakran Vil, y una vez desaparezca el fuego, volver a la misma posición. Al 70% hace su primera interfase. Antes de ello, como apunte, deberemos evitar juntar las interfaces con los Vientos Fantasmales, o se nos complicará un poco todo. En las interfaces, Iskar hará un escape de las sombras durante 40 segundos, en los que golpeará a la banda cada cierto tiempo con explosión enfocada, daño que se dividirá entre todos los jugadores, y que irá siempre en dirección a quien tenga el Ojo de Anzo en ese momento. Mientras un Sacerdote Corrupto de Terok y seis desterrados ilusorios nos atacarán, nuestra prioridad será siempre el Sacerdote. Cada cierto tiempo usará Desintegración Fantasmal, aplicando cinco bombas fantasmales a jugadores aleatorios, que tras cinco segundos detonarán en área. Para evitarlo, se deberá pasar a un sanador el Ojo de Anzu, ya que con él, de entre las cinco bombas, una de ellas de color verde, llamada Bomba Vil, si es disipada, todas desaparecen. Por supuesto, solo se deberá pasar al sanador antes para disipar, y luego lo soltará para evitar recibir daño acumulativo del Ojo de Anzu. Si todo va bien, acabaremos con él y con el resto, con daño de área o multigolpe, y bajará Iskar de nuevo. De nuevo, pasaremos a la fase principal, volviendo al principio, si ya se quedó libre de fuego, y al 45% volverá a hacer el escape de las sombras. Ahora, al Sacerdote y desterrados, se suma un Celador de las Sombras Vil, que cada 15 segundos más o menos, utilizará Conducto Vil, ese daño de banda tan molesto que tenemos al limpiar las patrullas. Sin embargo, un jugador con el Ojo de Anzu podrá y deberá interrumpir la estabilidad. Al tener 15 segundos de tiempo de reutilización o cualquier corte, un solo tanque deberá de poder cortarlas todas. Puesto que hay también un Sacerdote, se deberá turnar el Ojo de Anzu entre sanadores y tanques, para interrumpir y disipar. De nuevo, priorizaremos al Sacerdote, ya que el Celador con interrumpirle correctamente no debería de dar problemas. De nuevo, tras acabar con ellos o pasar 40 segundos, Iskar volverá a la fase principal y, llegados al 20%, usará su último escape de las sombras. Ahora, además de todo, se une un Cuervo Vil, que usará Corrupción Fantasmal, haciendo que su objetivo principal haga daño continuo de área durante 30 segundos. Si este tanque tiene en ese momento el Ojo de Anzu, será inmune a dicho perjuicio. Por ello, ahora se suma el que, y el tanque que interrumpe, deberá tener también la amenaza del Cuervo Vil, ya que hacen la habilidad a la vez, y luego, de nuevo turnarse con los sanadores para disipar la Bomba Vil. Aquí priorizaremos el Cuervo Vil, y luego el Sacerdote y demás. Este será el momento ideal de usar Heroísmo o Ansia de Sangre, para acabar cuanto antes con ellos. Tras acabar con todos o pasados 40 segundos, ya tan solo nos quedará acabar con Iskar de igual forma que en las anteriores fases principales. Como vemos, haciendo un breve resumen, el combate se basará en fases principales de dejar fuego a un lado y Chakra en Vil al otro, pasar correctamente y rápidamente el Ojo de Anzu a los jugadores afectados por vientos fantasmales y, si fuese necesario, el perjuicio de daño, y en las interfaces, al 70% priorizaremos al Sacerdote, disipando su Bomba Vil, al 40% además interrumpirá el tanque al Celador, y al 20% acabar con el Cuervo Vil y demás, todas estas interfaces con su correcto uso del Ojo de Anzu. El uso de Heroísmo o Ansia de Sangre, como hemos dicho, se hará en la última fase de ellas al 20%. Esperemos que os haya resultado de ayuda esta guía sobre el noveno encuentro de esta banda contra el Señor de las Sombras Iskar, y nos vemos en la siguiente guía, Chulorak. Para estar al tanto de ellas, no olvides suscribirte al canal y cualquier duda sobre el combate, no dudes en comentarlo. ¡Un saludo y suerte en esta banda! 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 ¡Un saludo y suerte en esta banda!